6 y 50. El ministro de Economía, Pedro Franque, señaló que la reforma tributaria tiene como objetivo aumentar la recaudación en más de 12 mil millones de soles anuales adicionales. Precisó que no se crearán nuevos impuestos, pero que sí se buscará aumentar los tributos a grandes capitales. Los proyectos que buscan dar al Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria tienen un claro objetivo, aumentar la recaudación. Nuestra expectativa es que podamos aumentar la recaudación en un punto y medio del PBI en un plazo relativamente corto, eso simplifica más o menos unos 12 mil millones de soles anuales adicionales. El ministro de Economía, Pedro Franque, descartó que se vayan a crear más impuestos, pero sí señaló que la reforma apunta a cobrar más a los que más ganan. Que los que ganan más de, digamos, 300 mil soles anuales puedan, por el exceso de los 300 mil soles, pagar una tasa mayor. Esto afectaría a menos del 0.5% de los contribuyentes, que son la gente que tiene mayores ingresos. El paquete legislativo también contempla cobrar IGB a los servicios de streaming, como Netflix. Ellos están obligados a pagar el IGB, pero hoy no tenemos cómo cobrarles el IGB. Entonces vamos a establecer un mecanismo para que paguen el IGB como corresponde. De acuerdo a Franque, el paquete legislativo busca establecer un régimen simplificado y que contribuya a disminuir la desigualdad y la corrupción. Me indigna que habiendo visto cómo se han pagado coimas millonarias en el Perú, resulta que estas empresas deducen esas coimas como si fueran costos de la empresa y gracias a eso pagan menos impuesto a la renta, en el fondo 30% de la coima la pagamos todos los peruanos. En conferencia de prensa, Franque también intentó aclarar la intención del gobierno sobre el gas de camisea. Y es que en un tuit el presidente Pedro Castillo dijo que respetaba la libertad de empresa, pero en su discurso dijo otra cosa. Instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea. El tuit del presidente respecto a la libre empresa fue bastante claro y efectivamente nuestro objetivo muy claro es la masificación del gas. Franque atribuyó además el alce en el precio de los alimentos y el dólar a la coyuntura mundial.